Y creen que cuando hablamos sobre este título es que vamos a hablar del amor, del enamoramiento de que a una chica tal vez no le corresponde un amor o a un hombre no le corresponde el amor de una mujer pero exactamente no es así Lo que vamos a hablar es de algo mucho más grande que un amor natural que un amor carnal que un amor terrenal un amor que está sobre todo y sobre el más alto sentimiento humano que pueda existir en esta tierra Vamos a hablar del amor de Dios Del amor de Dios Ese amor maravilloso que lo alcanzó a usted y me alcanzó a mí Ese amor que se mostró a nosotros sin tener por qué mostrarse el Señor Jesucristo Pero así es Dios Él nos ama porque es Dios Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué es lo que lleva a una madre a exponerse en cada parto? Entendiéndose que es un acto hasta de muerte porque como hemos leído en la Biblia hay casos de madres que dieron a luz y murieron aún conociendo el peligro sabiendo aún si es por parto natural o por cesárea ¿Qué lleva a esta madre que aún conociendo las consecuencias de este acto que es el nacimiento tenga esa fortaleza y esa decisión de traer un hijo al mundo? ¿Qué es lo que lleva a esta mujer a exponer su vida para traernos a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que mueve a esta mujer a esta futura madre? ¿Qué le lleva a exponerse al peligro? ¿Qué lleva a un hombre a dejar las comodidades de su casa o a una mujer a dejar la comidita de papá el vestido de los padres educación? Finalmente unirse a una pareja que aunque a los padres los conoce mucho tiempo pero conoce a alguien su pareja sea este hombre o mujer y conociéndolo tal vez uno o dos años que no es comparado tampoco al conocimiento que tiene a su familia deja a su familia deja a ese seno familiar y se expone a una nueva vida con una persona que recién está conociendo ¿Qué es lo que lleva a este hombre o esta mujer a tomar tal decisión? Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué es lo que lleva a un hombre? Y los que conocen la Biblia saben a quién me refiero a trabajar primero siete años y luego catorce años en total catorce años por una mujer y rajarse el lomo diariamente por catorce años día y noche exponiéndose al abuso de un suegro malvado como dice la Biblia si bien es cierto conocemos que fue un plan de Dios pero ¿qué hace que este hombre conociendo que este suegro es un suegro malvado y no obstante engañándolo una vez se expone también otros siete años más a seguir trabajando porque este hombre se expone a este trabajo forzado que es muy un acto de mucho trabajo en el campo ¿Qué es lo que mueve a este hombre? hacer estas cosas bendito sea el nombre del Señor ¿Qué es lo que hizo a Dios entregar a su único hijo por la salvación de unas personas que muchas veces a veces ni siquiera la amamos que es lo que movió a Dios a entregar y desprenderse del amor de un solo hijo yo no sé si aquí alguien pudiera entregar un hijo por la vida de otro yo no sé si una mujer puede entregar una madre de familia puede entregar un hijo para salvar la vida de otra persona que no conoce yo creo que no habría una persona como tal y finalmente ¿Qué llevó a una persona a entregarse y hacerse crucificar para la salvación de este mundo para salvarte a ti y a mí? ¿Qué llevó a este hombre? porque él también pudo decir no porque él dijo Señor pasa de mí este cali de dolor pero que no sea como yo quiero sino como tú quieres decía este hombre ¿Pero qué lo llevó a él finalmente a tratarlo como un delincuente a pasar esa vía crucis a entregarse por su salvación por mi salvación ¿Qué lo llevó a ese hombre? ¿Hacer todas estas cosas? ¿Alguien tiene la respuesta? Fue el amor el amor tan grande y maravilloso el amor tan grande y maravilloso que fue mostrado por nuestro Dios lo que llevó a hacer estas cosas bendito sea el nombre de Jesucristo no sé si hubieran otras clases de amores pero hasta donde yo tengo conocimiento tal vez sea una clasificación no oficial no lo sé pero hoy me enseñaron mi pastor que habían tres clases de amores hasta donde los conocemos que es el amor filial el amor ágape y el amor eros generalmente a menos que haya otra clasificación el amor filial implica ese sentimiento que usted tiene a una persona que es familiar suyo que tenga usted una afinidad familiar por ejemplo un padre una madre un primo un sobrino luego viene el amor eros que es un amor que usted tiene para con su pareja y finalmente es el amor ágape el más importante tal vez es el amor que usted tiene esa relación que usted tiene para con Dios bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesucristo y a través de la Biblia y mientras veíamos este pasaje yo me recordaba el día de mi matrimonio y recordé lo que el pastor me dijo en aquella fecha y me dijo este regalo es para ustedes a mi esposa y a mí y me habló la historia de un hombre y fue lo primero que yo pude pensar al momento de estar leyendo esta parte de la Biblia porque la Biblia está para eso bendito sea el nombre del Señor la importancia de la vida de aquellas personas que nos muestra la Biblia para beneficio nuestro para tal vez también nosotros no cometer aquellas cosas malas que ellos cometieron y también cometer aquellas cosas buenas y ser de ejemplo para nuestras vidas bendito sea el nombre del Señor como lo dice en 1 Corintios capítulo 13 la importancia bendito sea el nombre del Señor entonces verificando aquella experiencia que yo tuve el día de matrimonio pues estaba analizando la Biblia la historia de aquellas personas que mostraron en cierto aspecto actos de amor para con otra persona actos de amor que de una u otra manera marcaron la vida y marcaron su vida bendito sea el nombre del Señor y yo quiero ir a la Biblia con ustedes en segunda de Samuel 11 versículo 1 bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Jesucristo es importante estas historias hermanos porque la Biblia hermanos no solamente es historia la Biblia también es noticia porque si usted supiera cuantas personas que leen la Biblia en cada momento se convierten a Jesucristo aceptan a Cristo esto no solamente es historia y es noticia y es enseñanza para todos nosotros esto de aquí hermanos no solamente es una historia narrada para beneficio espiritual esto también es ciencia esto también es ciencia si Cristóbal Colón y Américo de Vespucio hubieran leído los profetas mayores y estuvieran dando vueltas con sus barcas viendo si la tierra era o no redonda y si hubieran leído que más más de dos mil años la Biblia dice que la presencia de Dios el mismo Dios está sentado sobre el círculo de la tierra las cosas hubieran sido diferentes porque la Biblia lo dice bendito sea el nombre del Señor porque la Biblia es ciencia porque mientras otras personas por ahí algunos pensadores económicos como Carlos Marx decía en el libro El Capital y hablaba sobre la plusvalía y eso fue una revolución en el capitalismo y decía acerca de los derechos de los obreros hace dos mil años había una persona nuestro Señor Jesucristo que decía el obrero es digno de su salario entonces no nos vengan con cosas que la Biblia ya las dijo esto es ciencia hermanos esto es ciencia bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Jesucristo y en segunda de Samuel capítulo 11 bendito sea el nombre del Señor vemos una historia gloria sea el nombre de Jesucristo vemos una historia hermanos muy conocida por todos nosotros que es David y Bexabé bendito sea el nombre del Señor esta historia hermanos que todos hemos en algún momento escuchado en muchas iglesias tal vez habla acerca del pecado de David y Bexabé un adulterio que después fue una causa muy triste para este personaje un rey que tristemente en su vida fue manchada y luego después las consecuencias fueron nefastas tanto para él como para su familia pero como les comentaba y les decía acerca de esta mujer Bexabé y les comentaba acerca del día de matrimonio me llevó a segunda de Samuel capítulo 12 versículo 1 y decía quien era la mujer el esposo de esta mujer porque la Biblia nos habla aquí que cuando David para hacer esta historia corta que cuando David y Bexabé cometen adulterio cuando David y Bexabé cometen adulterio mi hermano yo les comento algo hay gente que tal vez nunca le dijeron que era pecado o que no era pecado pero saben que las cosas que hacen están mal y serán juzgados por esa ley y por ese pensamiento que ellos tienen porque tal vez en ningún momento no hubo alguien que se acercara con una Biblia aunque en estas épocas es muy difícil por el tema de las comunicaciones pero en esos tiempos tal vez una persona no sabía que era un adulterio o una fornicación o una mentira o un orgullo pero si sabían que lo que hacían estaba mal porque el mismo espíritu que está adentro la conciencia redalgulle al ser humano y le dice lo que tú estás haciendo está mal está muy mal por eso te escondes aunque no sabes que es pecado y nunca fuiste a una iglesia escondes te escondes para cometer ese acto porque si ese acto fuera bueno lo hicieras en público lo hicieras con mucha tranquilidad vivieras en paz pero como no hay paz para el impío y al pecador porque el pecado lo que trae lo que trae el pecado es ruina y ausencia de paz entonces la gente finalmente para cometer ese acto malo tiene que esconderse Bexabé sabía muy bien es mi punto de vista Bexabé sabía muy bien que aunque el rey quien la haya llamado fuera quien fuera ella debió saber que estaba mal así hubiera sido el rey quien fuera aún el rey David porque ella tenía marido ella tenía esposo que importante tener mujeres con carácter y que digan aunque yo me encuentre entre la espada y la pared no importa me clavo la espada pero yo vivo en dignidad porque tengo un Dios que servir bendito sea el nombre del Señor sabía que estaba haciendo mal pero se entregó a un hombre que aunque la Biblia dice que físicamente David era hermoso era bello era simpático porque hay muchas mujeres que tal vez con el aspecto físico inmediatamente doblegan se doblegan esta mujer no se puso firme dice la Biblia que se limpió de su inmundicia se bañó y como si nada hubiera pasado pero que triste porque nos decían en la mañana de la enseñanza el pecado da luz usted que cree que nadie lo vio déjeme decirle tengo una mala noticia que decirle si usted hizo algo oculto algo malo a ocultas déjeme decirle que hay alguien que lo vio hay alguien que lo estuvo mirando con una filmadora más poderosa que estas con una filmadora que tiene un zoom que llega a usted hasta la intimidad de su alma Bexabé pensó que ahí acabó todo Bexabé pensó que era solamente un encuentro sexual y nada más y era con el rey así que no hay problema pero todo lo que el hombre siembra y cuando nos referimos al hombre nos referimos al varón y a la mujer todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar aquí Dios no puede ser burlado bendito sea el nombre del Señor y salió con la noticia mire rey estoy embarazado hermanos que tiene que ver esta historia con lo que estamos hablando tiene mucho que ver porque saben ustedes quien era el esposo de esta mujer y que estaba haciendo mientras esta mujer estaba acostándose con este rey placenteramente era un hombre que se encontraba en batalla era un hombre que estaba luchando era un hombre que estaba cuerpo a cuerpo defendiendo a su rey bendito sea el nombre del Señor y recuerden en ese tiempo los guerreros los soldados la labor que hacían era un trabajo o sea estaba trabajando ese hombre hermanos y este hombre amaba a su mujer la Biblia lo dice este hombre si amaba a esta mujer y la amaba de verdad porque déjeme decirle una cosa bendito sea el nombre del Señor cuando David tomó a Bexabé al momento que tuvo su primer encuentro sexual no tenía un amor para con ella porque si hubiera tenido un amor no hubiera hecho ese daño fatal bendito sea el nombre del Señor pero había un hombre que si amaba de verdad a esta mujer era Urias y aquí nos lo dice porque cuando cometen este pecado llega un profeta Natán y encara frente a frente a David y le comienza a contar el pecado y le dice y le muestra que había un hombre que amaba a esta mujer pero tristemente esta mujer no amaba a este hombre hermanos y como puede estar usted completamente seguro que no la amaba porque se acostó con otro y una mujer que hace eso no es ninguna muestra de amor ni de fidelidad bendito sea el nombre del Señor segunda de Samuel capítulo 12 Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo y le contó esta historia mira David porque como David pensó que nada de esto se iba a enterar Dios porque así es cuando un hombre se aparta de las cosas de Dios cuando pisotea la sangre de Cristo porque cuando usted siendo conocedor de las cosas de Dios usted se aparta de las cosas de Dios su corazón ya no es tan sensible a la presencia ni a la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor por eso usted pues dice oiga pero esa persona no estaba en la iglesia esa persona no estaba aquí sentado y tocando palmas y mira como está con ese comportamiento pareciera que nunca estuvo en la iglesia de verdad si estuvo en la iglesia pero como dice la Biblia su condición actual su estado actual es peor que el antiguo porque hay más demonios en su vida bendito sea el nombre del Señor David pensó que nada esto tampoco Bexabé pero aquí se demuestra quien era este hombre Urias Eteo muestra un amor verdadero dice la palabra de Dios y le cuenta Natán mira David había dos hombres en una ciudad el uno era rico y el otro pobre estamos leyendo segunda de Samuel versículo 2 el rico rico tenía mucho dinero tenía muchos ganados tenía muchos castillos era un hombre rico esos que creen que nunca le van a venir las cosas malas que creen que todo lo van a solucionar con dinero que creen que todo solamente es una chequera el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso durmiendo en su seno y la tenía como a una hija ¿de quién están hablando? bendito sea el nombre del Señor y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se sentió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte gloria sea el nombre del Señor porque es bueno juzgar para adelante es bueno traer juicio para adelante y a nosotros mucho cuidado bendito sea el nombre del Señor este era Urias el Eteo este hombre que habría que había criado que había estado con esta mujer en su pecho y la amaba este hombre amaba a una mujer pero esta mujer no correspondía al amor de este hombre porque de ser así las cosas hubieran sido diferentes bendito sea el nombre del Señor por eso David tuvo problemas porque se estaba enfrentando a un hombre que amaba verdaderamente a Dios y a su esposa la historia ustedes ya la conocen como terminó este hombre finalmente cometiendo un acto contra cualquier principio inmoral no solamente cometió un homicidio sino un homicidio calificado que es un asesinato una mentira una traición y un adulterio y ustedes más que nadie que están aquí en la iglesia conocen cuál fue el fin a dónde me apunto a dónde me dirijo a dónde queremos ver en esta tarde que había un hombre que se enfrentaba diariamente cuerpo a cuerpo exponiendo su vida creyendo que había una mujer en su casa en su hogar esperándolo tanto así que cuando fue llamado por el rey él no fue a la casa porque él decía cómo yo he de ir a mi esposa y a llegarme con mi esposa si mis hermanos están peleando en la batalla yo no soy tan inmoral yo no soy tan deshonesto yo tengo un honor con Dios primero y con mi pueblo y con mi rey hablamos de un hombre de verdad ese fue el gran problema del rey David que se enfrentó a un hombre con principios un hombre que amaba pero que tristemente el amor de este hombre no era correspondido bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesucristo hablando también en otra historia nos enfrentamos también a otra realidad de la vida bendito sea el nombre del Señor y nos encontramos a Jacob y a Raquel en aquellos tiempos y también en algunas culturas actualmente tal vez en otros continentes para que una persona llegue a contraer nupcias matrimonios con otra el varón tiene que entregar un dote en algunas culturas es al revés la mujer entrega un dote sea cual fuera la costumbre anterior era que el hombre entregaba un dote ya sea en especies ya sea en dinero como ustedes lo creían conveniente pero algo tenía que dejar bendito sea el nombre de Jesucristo Génesis capítulo 29 versículo 18 y 20 ahí existe uno de los versículos más amorosos yo no sé por qué en las tarjetas colocan tantos cosas bonitas y nunca se han fijado en este versículo yo creo que este versículo reflejaría una expresión de amor de amor muy bueno bendito sea el nombre del Señor Génesis capítulo 29 versículo 18 dice la palabra de Dios gloria sea el nombre de Jesucristo gloria sea el nombre del Señor estamos tocando los temas hermanos centrándonos en el punto que queremos tocar aunque la palabra de Dios es muy hermosa no hay tiempo para poder detallarnos en algunos puntos tal vez que también guardan relación con la historia pero vamos a centrarnos en estos versículos Génesis 29 capítulo 18 versículo 18 y 20 y Jacob amó a Raquel y dijo a Labán su suegro yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor y Labán respondió mejor es que te dé que te la dé a ti y no la dé a otro hombre quédate conmigo así sirvió Jacob por Raquel siete años y miren lo que dice acá y le parecieron y le parecieron a quien a quien les parece no sé aquí a quien les puede parecer pocos días siete años tiene que estar enamorado uno no hay otra respuesta tiene que estar enamorado una persona para que siete años le parezcan pocos días bendito sea el nombre del Señor ustedes saben posteriormente lo que pasó y saben también la historia de Lea y finalmente cuántos años trabajó esta persona Jacob para obtener el amor verdaderamente porque Jacob no trabajó por Lea Jacob trabajó por Raquel y trabajó catorce años si volvemos esto a los tiempos actuales donde debe existir un adote porque Jacob no tenía ningún adote para entregar pero él estaba enamorado trabajar catorce años no sé si alguien me puede ayudar ahí pero el sueldo mínimo actualmente aquí en Colombia es 616 mil pesos multiplíquelo por doce eso aproximadamente saldrás en catorce años tienen que pagar 103 millones 488 mil pesos y ojo que la Biblia dice que trabajó siete años por Raquel pero después de la gran estafa trabajó siete años después pero lo primero le dijo deme a Raquel y luego trabajo o sea pagó siete años primero la mitad que son como 51 millones 500 y luego 51 millones 500 más y levante la mano quien pagó por su esposa 103 millones de pesos porque yo no pagué sino tres millones bendito sea el nombre del Señor lo que hace el amor lo que hace el amor de este hombre llevarlo a trabajar tanto tiempo frente a una persona que era su suegro que según la Biblia nos damos cuenta que cada instante en cada momento tuvo problemas porque este suegro resultó mucho más estafador que él mucho más provechoso que él y le daban tres cuatro vueltas y el hombre no sabía porque como era un forastero en ese lugar pero el hombre estaba enamorado él quería manifestar su amor él quería manifestar su amor él no sabía cómo lo hizo trabajando y aún así le parecieron pocos días hermanos esto es lo que nos habla la Biblia pero ahora nos centramos en algo mucho más importante hay un amor que sobrepasa estas expresiones que es incomparable que no tiene precio que usted ni yo lo merecíamos bendito sea el nombre del Señor es el amor de Dios sabía usted que el amor de Dios para usted es eterno no tiene fin y nunca se acabará porque Dios es eterno y Dios es amor en todo momento de nuestra vida Dios ha estado presente manifestándonos su amor en cada instante desde el momento que hemos nacido usted no recuerda ese momento y circunstancia dura que le tocó pasar aunque usted no lo crea porque hay gente que no lo cree hay gente que cree que se ha hecho a pulso hay gente que cree que solamente ella vive porque él dice yo 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 vivo porque yo quiero porque yo soy así porque yo me yo tengo esta casa porque yo me he esforzado mire gota a gota cada sudor yo ellos creen que Dios no tiene control déjeme decirle que Dios tiene control de tu vida y si Dios te la quita te la quita y todo lo que has acumulado para quien quedará el amor de Dios ha estado perenne en cada instante de nuestras vidas desde el momento que hemos nacido hasta hoy y lo que es más hermoso hermanos siempre estará en nuestras vidas en cada instante en cada momento en cada lugar donde usted se encuentre se mude al país que usted se vaya esté en el lugar que se encuentre el amor de Dios hermanos es eterno y está con usted siempre bendito sea el nombre del Señor Jeremías 31 3 dice la palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesucristo alabado sea el nombre del Señor Jeremías capítulo 31 versículo 3 dice la palabra de Dios Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué tu misericordia te prolongué la misericordia de Dios es prolongada en tu vida ¿sabe por qué? porque Dios te ama si no hubiera sido por el amor de Dios tenga usted la seguridad que no hubiéramos estado acá bendito sea el nombre del Señor es el gran amor que Dios te tiene por la cual usted se encuentra en este lugar ¿sabía usted como dicen por ahí las personas y lo decimos también hoy ¿sabía usted que el amor es dar y no recibir? hay hermanos pero eso siempre la gente dice amar es dar y no recibir no, no la Biblia dice eso mucha gente como les digo hay gente que le dicen cualquier bobada por la calle hermanos y se asombran se asombran hermanos creen que ya inventaron el mundo hermanos si usted supiera las cosas maravillosas que dice la palabra de Dios es para estar enamorado de la palabra de Dios es para vivir leyendo la día tarde y noche es para tenerla hermanos como una como si fuera una herramienta de trabajo como una herramienta para el estudio como una herramienta hermanos para su vida pero la gente hermanos les pintan por acá hay algo y se asombran creen que ya han alcanzado el mundo hermanos pero la palabra de Dios lo maravilloso que es la gente dice por ahí pero la esencia de eso de que el amor no es solamente dar sino en recibir es el versículo que todos los conocemos que es la máxima expresión de amor que Dios tuvo con nosotros y es en San Juan 3.16 porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no crea cree hoy no se pierda si no tengas vida eterna esa es la mayor expresión amar no es dar es recibir Dios entregó entregó lo más preciado para Él el único fue su Hijo unigénito para Él fue primogénito de María y de José pero es unigénito era el único que tenía no había más no tenía más pero Él le entregó hermanos pero ¿por qué hace eso? porque te ama porque me ama bendito sea el nombre del Señor el amor de Dios es una entrega total sin limitaciones es incondicional no tiene condiciones porque hay mucha gente que cree que la salvación usted tiene que pagarla no es así el sacrificio ya fue pagado tranquilos porque si a usted le cobrarían para ser salvo déjeme decirle que usted no tuviera dinero no hermano yo vivo en tal lugar no hermano hermano yo vivo en la mejor residencia aquí en el mejor condominio en la mejor casa hermano dígame cuánto vale la salvación no tiene precio ese precio ya fue pagado ese precio ¿sabe por qué fue pagado? ¿sabe por qué fue pagado? por muchos motivos uno de ellos es porque usted jamás pudo haber pagado eso y lo otro es porque es por amor porque Dios entregó a su hijo unigénito por su vida por mi vida para que usted y yo seamos salvos bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesucristo Dios tomó la iniciativa porque no nos merecíamos nada usted que ha hecho usted dígame usted conscientemente usted que ha hecho para que se merezca el perdón de Dios no hermanos pero es que yo todos los días le doy una moneda al Señor que me limpie el parabrisas hermano que yo hago esto no, no es por obras Dios lo amó a usted por su misericordia porque Él es grande y poderoso usted y yo no nos merecemos nada usted y yo no nos merecemos nada por favor téngalo en cuenta que todo lo que usted tiene es porque Dios es grande y misericordioso porque Él es grande y misericordia porque usted y yo hermanos si fuera por nuestras fuerzas no nos merecemos nada bendito sea el nombre de Jesucristo primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice la palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesucristo alabe al Señor alabe al Señor primera de Juan capítulo 4 versículo 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigenito al mundo para que vivamos por Él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Él nos amó a nosotros Él dio el primer paso Él fue el que dio la iniciativa Él comenzó todo este ciclo de muestra de amor Él lo hizo porque Él nos ama porque verdaderamente nuestra naturaleza pecaminosa hermanos jamás íbamos a dar una iniciativa porque nuestra naturaleza es eso humana carnal pecaminosa pensamos que lo merecemos todo pero no es así pero Dios que es tan grande y maravilloso Él muestra su amor para con nosotros bendito sea el nombre del Señor sabía usted que el amor de Dios es una decisión divina y no un sometimiento inclusive está dispuesto a sacrificar su vida por lo que ama porque para el ser amado para que este ser amado sea feliz y tenga un beneficio ¿quién hace eso? alguien que verdaderamente muestre un amor alguien que se entregue alguien que dé su vida alguien que entregue su cuerpo en sacrificio de otro alguien que se inmole alguien que sea un mártir solamente para mostrar su amor ¿quién hace eso? ¿quién humanamente podría sacrificar su vida su carne un brazo un cuerpo? porque si a veces cuando vemos esas supuestas supuestas expresiones de amor donde están enterrando a un ser querido y la gente por favor no lo hagan el cajón yo quiero irme con mi madre es mi madre por favor y la gente le dice bueno pase es su madre hablan en el cajón por favor que el hombre va a entrar no es amor dicen que es amor porque si usted abre el cajón tenga la seguridad que ese hombre que estuvo gritando hablan en el cajón no se mete no lo va a hacer no es amor nadie da una uña por nadie hermanos pero déjeme decirle que hay alguien que no solamente dio una uña dio su cuerpo entero dio su vida ese buen pastor que da su vida por las ovejas esa persona hermanos que dio su vida por usted por mí que no le interesó ser escupido ser maltratado dice la Biblia que le daban de puñetazos fue humillado fue azotado porque mostró un amor verdadero un amor bueno un amor hermanos sin apariencias un amor que hasta la fecha no mantiene vivos ese es el amor de Jesucristo ese es el amor de Jesucristo bendito sea el nombre del Señor dice la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 8 bendito sea el nombre del Señor gloria sea el nombre de Jesucristo Romanos capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios alabado sea el nombre del Señor más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores hermanos es como que cuando usted quiera mostrarle usted trajo un regalo a su casa y le trae a su hijo o a su hija y cuando tiene usted el regalo aquí en el bolsillo para entregárselo ya sea lo que sea se da cuenta que esa niña y ese hijo se portó mal usted que hace se lo entrega usted lo piensa cierto pero Dios no dice la Biblia que sabiendo que éramos pecadores eso es lo que le comentaba o sea no hay pareciera que no hubo una relación de justicia pero Dios es amor si Dios fuera justo con nosotros todo esto estaríamos aquí acabados hay gente que me mira y me hace esto como así acabados porque usted ha sido un delincuente un ratero un ladrón un mala clase porque hay gente que solamente cree que pecado es matar tenía un familiar mío que decía cuando yo hablaba de Jesucristo decía si yo no he matado a nadie hay gente que cree que solamente matar es un pecado y se olvida de muchas cosas que son hasta peores que el asesinato bendito sea el nombre del Señor hay gente que cree tan solamente esa actitud ese comportamiento de creer usted que no necesita de Dios es una ofensa es un gran pecado déjeme decirle porque hay gente que cree que no necesita de Dios que cree que Dios no cabe en su vida déjeme decirle que si no fuera por Dios usted estuviera muerto bendito sea el nombre del Señor dice la Biblia que Él aún con todo más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores siendo aún pecadores sabiendo que éramos pecadores sabiendo que estábamos llenos de pecados sabiendo que estábamos llenos de maldad sabiendo que no éramos buenos que éramos injustos Dios aún con todo eso porque Él es amor y mostrando su amor para todos nosotros dice Cristo murió por nosotros bendito sea el nombre a pesar de todo eso Cristo murió por ti y murió por mí bendito sea el nombre del Señor gloria sea el nombre de Jesucristo sabía usted todo eso sobre el amor de Dios lo grandioso que el amor la reciprocidad en las acciones implican que la otra persona también muestre algo parecido de lo que le dan usted espera de que su hija cuando llega o hijo a su casa y usted le entrega un regalo espera que su hijo le diga gracias papá gracias mamá quiere decir que su acto de amor ha sido recíproco hay una reciprocidad como le sentiría usted si llega con algo rico algo lindo algo precioso en su casa y los hijos como que no llegó nadie al contrario le dicen para qué trae eso uno se siente afectado uno espera que mínimamente le digan gracias uno espera que le digan gracias papá gracias mamá eso quiere decir que hay correspondencia hay reciprocidad con lo que yo estoy haciendo estoy esperando algo que sea medianamente aceptable con lo que estoy haciendo bendito sea el nombre del señor ese amor mostrado por Dios a su vida es recíproco es correspondido por usted o cree que el sacrificio o cree usted que lo que Dios ha hecho no tiene importancia o cree usted que no que cualquiera pudo haber hecho eso porque saben que es triste que hay gente que crea en su mente que aceptar a Cristo o aceptar a Dios en su corazón es un favor que le hago yo a la iglesia y a los cristianos y a Dios el favor es para usted el beneficio es para usted bendito sea el nombre del señor sabía usted que el amor de Dios se manifiesta exteriormente a través de los hechos el amor de Dios fue palpado fue tocado fue adentrado a nuestro corazón porque esa manifestación de Dios de su amor fue manifestado ¿saben quién? en la vida de nuestro señor Jesucristo él es el que nos muestra su amor mediante esa materialización que es la vida de nuestro señor Jesucristo es el quien murió es el quien padeció por nosotros bendito sea el nombre del señor Jesucristo fue la mayor expresión del amor de Dios y ahora que nos corresponde a nosotros a usted y a mí que nos corresponde hacer ahora hermanos es que a veces aún sabiendo lo maravilloso que es Dios lo grande y amoroso y misericordioso que es Dios a veces no le correspondemos como debe ser es el amor de Dios que muestra su vida correspondido por usted mismo usted verdaderamente corresponde ese amor que Dios mostró por usted verdaderamente usted está correspondiendo al sacrificio que Dios hizo por su vida y por mi vida está correspondiendo a usted ese amor o solamente cuando le dicen el simple hecho de venir a la iglesia a usted le cuesta o cuando piden porque hay gente que dice señor esto lo que tú me has dado es para ti esto es tuyo señor cuando tú quieras esta profesión es tuya señor vienen hasta se los ponen a los pies de Cristo señor esta casa también es tuya tú me la diste esta bendición tú me lo diste señor si tú me provees yo te lo doy y llega la bendición y te haces al loco te haces como que eso no es así como que te olvidas déjame decirte que Dios no se olvida correspondes tú al amor de Dios verdaderamente o es que el amor de Dios en tu vida no es correspondido bendito sea el nombre del señor haces tú verdaderamente ese compromiso que Dios tiene para contigo ese compromiso que tú has tocado para Dios estás cumpliéndolo o quieres que te refresque en la mente porque hay gente que le gusta que le refresque en la mente sabe le pasa algo y dice uy sí no será porque yo dije esto y no lo hice no esperemos eso al contrario que hoy sea una oportunidad en nuestras vidas para que si hubiera algo un acto una omisión en nuestras vidas que no reflejen que estamos correspondiendo a ese amor que Dios nos da podamos rectificarnos en nuestras vidas en nuestras vidas podamos rectificarnos porque aún hay tiempo con todo y eso aún tienes tiempo aún tenemos tiempo delante de la presencia de Dios porque Dios es maravilloso Dios es misericordioso Dios es grande en amor Él nunca te va a dejar Él siempre espera que cada día de tu vida sea una oportunidad más de acercarse a sus pies de acercarse a esa presencia maravillosa Dios quiere el bien para tu vida Dios solamente quiere el bien para ti para tu familia Dios no quiere el mal para tu familia ni para ti ni para nadie Él quiere cada día que tú te acerques porque Él cada día te muestra su amor bendito sea el nombre del Señor estas personas no entendieron que había alguien que los amaba de verdad e hicieron cosas nefastas como Bexabé nosotros estamos ante la presencia de Dios para entender que tenemos que acercarnos a Dios cada día más y más y poder rectificarnos y poder decir nuestro corazón Señor yo correspondo el amor que tú me diste Señor que lo que tú hiciste con mi vida Padre eterno yo lo voy a tener siempre en claro siempre presente en mi corazón nunca va a haber una falta de agradecimiento siempre voy a agradecerte por todo lo que me hiciste como no agradecer a Dios por lo que tenemos como no agradecer a Dios por la salud como no agradecer a Dios por la vida como no agradecer a Dios por lo que hermanos podamos sentir podamos estar aquí hablábamos con una hermana con la hermana que hablábamos al final y decíamos como es posible que hay personas que vengan un domingo aquí como ahorita y piensen que es un día más cuando hay personas que no pueden venir un día como hoy están en una clínica en un hospital en una cárcel y no pueden aunque quieran venir no pueden hacerlo y anhelan en su corazón y como usted y yo no vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que nos da que tiene que pasar en nuestras vidas para entender que a Dios hay que servirle de verdad que tiene que pasar en nuestras vidas para decirle a Dios que tenemos hermano nuestra vida solamente depende de Él solamente nuestra vida es tuya porque no podemos pedirle a Dios Señor mi vida es tuya Padre Eterno tú te entregaste con amor ahora mi vida es tuya haz conmigo lo que quieras porque no podemos decirle a Dios de verdad en nuestro corazón hermano no estamos jugando al cristianismo hermano no estamos jugando aquí al ser el evangélico que triste que ahora cualquiera se llame evangélico ahora imagínense que ahora hasta en los programas televisivos donde narran cosas cosas que no tienen ningún sentido que no tienen ninguna moral que no tienen ningún beneficio al final el conductor dice bueno hermano bueno amigos Dios les bendiga ya se ha convertido como en un saludo normal hasta del impío y del pecador y el cristiano que viene aquí a la iglesia le duele le cuesta decir Dios le bendiga se baja del taxi y dice hola Dios cuídese cuídese amigo te cuesta a Jesucristo no le costó a Jesucristo no le pesó a Dios no le pesó entregar a su hijo por ti a ti te pesa a ti te duele tú lamentas escuché por ahí un testimonio de un padre de un padre de familia que me contaba y me decía que el hijo decía yo lamento haber conocido este evangelio y yo voy porque tú me llamo porque tengo que quedarme en esta casa que vamos a hacer porque si no me votarían voy a la iglesia por eso que triste que haya jóvenes que piensen de esa manera que no entienden lo que Dios ha hecho por sus vidas que no entienden que ahora es el momento más hermoso de entregarle su vida a Cristo y lo que hemos sido jóvenes y muchachos y niños entendemos que ha sido la mejor la mejor época de nuestras vidas haber entregado a Cristo nuestras vidas de niño ha sido lo más maravilloso que hemos pasado nos hemos evitado los dolores de cabeza el pecado la maldad la perdición la drogadicción la pudredumbre nos hemos evitado todo ¿sabes por qué? porque decidimos un día entregarle a Cristo nuestras vidas de muchachos de niños y como hay gente que le pesa y le cuesta entender lo que es ser cristiano porque hay jovencitos que vienen aquí y en el momento de la prédica es como que no estuvieran aquí presentes y son muchachos y los padres de familia están de pie con su Biblia y cantando ellos sentados como que no fuera con ellos yo me he acercado a algunos jóvenes con todo el respeto que se merecen con todo el cariño y les digo ¿estás malito de las piernas hijo? ¿te duelen tus piernitas? no, no, no o estás enfermo ¿eres paralítico hijo? no, no, no yo estoy bien entonces quedas sentado papito ponte de pie parece chiste pero es indignante hermanos porque no saben aprovechar van a llegar tiempos hermanos que tú vas a anhelar vas a ver querido aprovechar ese tiempo pero es demasiado tarde ya no solamente te acordarás te acordarás pero es demasiado tarde cuando estés arruinado y triste porque hermanos quien comienza mal termina mal bendito sea el nombre del Señor pero aún hay oportunidad porque Dios muestra su amor cada día porque Dios muestra su amor cada día jovencito niño, niña adulto viejo anciano señor, señora Dios muestra su amor cada día entiéndelo Dios quiere lo mejor para tu vida entiéndelo por favor Dios quiere rescatarte no yo estoy bien crees que estás bien pero déjame decirte pero déjame decirte vas a ser mejor porque Dios trae eso a tu vida bendito sea el nombre del Señor es momento de ponernos en la brecha es momento hermanos de ser verdaderamente cristianos es momento hermanos de quitarnos la careta y las apariencias y mostrar frente a la presencia de Dios que si hemos correspondido a ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario entregando a su Hijo por eso yo soy así porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios finalmente hermanos yo decía Dios mío como entro a este pedacito de la de este versículo que cuando yo lo leí hermanos me encantó tanto yo siempre desde que estuve aquí que Dios me dio la bendición de leer de predicar aquí hermanos de traerles una enseñanza yo decía en que momento entro con esto y yo creo que es el momento el día que aquí nuestro pastor hablaba sobre la fe me puse a leer sobre esto hermano y con esto termino hebreos capítulo 11 bendito sea el nombre del Señor capítulo 11 hebreos y versículo 16 porque hermanos para que estamos en esta tierra si la vida es nada hermano cuando usted se entera por teléfono murió tal persona como que si yo lo vi ayer así es la vida hermano pero si yo ahorita está en la clínica pero ayer estaba conversando con él como me decía un amigo si ayer estábamos cambiando dólares porque nos íbamos a Australia y está en la clínica porque le atropelló un carro está con muerte cerebral pero si ayer estuvimos comprando dólares así es la vida así es la vida nosotros decimos que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios pregunta y Dios se avergüenza de usted o no se avergüenza Dios se avergüenza de usted o no porque si lo llevamos en la vida cotidiana hay hijos que a veces lo dejan a uno en vergüenza ¿cierto? Cristo Dios se avergüenza de usted o no que acabemos esta vida hermanos en integridad que acabemos en esta vida en integridad para que cuando lleguemos a la presencia de Dios hermano pase esto versículo 16 pero anhelaban una mejor para que ustedes más o menos vean están hablando aquí de la fe de Abraham de la fe de todos aquellos hombres de Dios y dice pero anhelaban una mejor estas personas esto es celestial por lo cual Dios oh gloria a Cristo por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad que terminemos esta vida hermanos y que Dios no se avergüence de nosotros oh bendito sea el nombre del Señor que acabemos nuestra jornada hermanos aun con problemas aun con sacrificios aun peleando en batalla aun en enfermedades aun en momentos críticos pero que acabemos en esta vida hermanos frente a la presencia de Dios y que Dios no se avergüence de nosotros que Dios no tenga vergüenza de ti de tus actos que te permanezcas íntegro que permanezcas intachable ante la presencia de Dios y déjame decirte una cosa si usted es intachable ante la presencia de Dios es intachable ante los hombres si usted es justo ante Dios usted también es justo ante los hombres si usted permanece honrado ante Dios usted es honrado ante los hombres si usted es verdadero ante Dios usted ante los hombres no es falso es un hombre de integridad un hombre de respeto que en su familia lo recuerden pero como un hombre hermanos que tenga los principios y la moral hermanos que sean como dicen aquí de una sola pieza porque sería triste que digan ah el hermano Josefo si era un buen hombre pero miren que al final como cayó ese hombre como cayó en desgracia mira su familia Dios nos libre hermanos que si pudiera llegar eso hermanos que Dios mejor antes tome una decisión con nosotros pero que nos recuerden hermanos como hombres de Dios como mujeres de Dios como hombres y mujeres que hemos entregado la vida por Dios que no nos hemos doblegado ante el diablo ni ante el pecado ni ante el mundo y cuando lleguemos a la presencia de Dios que sea Dios que no se avergüence de ti ni de mí sino que diga este yo he sido su Dios que Dios grande y misericordioso que aún mostrando su amor para con nosotros que nos diga yo he sido el Dios de él de este yo he sido su Dios que mayor privilegio que eso hermanos que mayor privilegio que eso no tiene comparación que Dios nos ayude el amor de Dios mostrado para con nosotros es correspondido por usted verdaderamente o es que usted está viviendo la vida porque le parece bendito sea el nombre del Señor pongámoslo de pie Dios muestra su gran amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros él no tenía por qué hacerlo él no tenía por qué hacerlo pero él lo hizo por ti por mí bendito sea el nombre del Señor pero así es Dios de maravilloso que aún conociendo nuestra condición espiritual él se entregó por nosotros porque él es una muestra de amor para nuestras vidas para tu vida bendito sea el nombre del Señor y aquellas personas que tal vez se sienten con una deficiencia en su corazón porque entienden en su corazón porque entendemos en nuestras vidas que no correspondemos a ese amor para con Dios porque nos falta y siempre nos va a faltar y es bueno porque nos va a querer hermanos eso en nuestra vida superarnos superar nuestra relación con Dios ser cada día estar más cerca de la presencia de Dios eso es bueno pero que sea para esta noche que nuestras vidas se acerquen mucho más a Dios